Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. El presidente mintió. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables.